Hola chavales, ¿qué tal estáis? Yo soy Sergio y hoy estamos en un nuevo vídeo súper súper especial. En este nuevo vídeo vengo a enseñaros la próxima segunda equipación del Liverpool. Una segunda equipación que el Liverpool utilizará en la próxima campaña y que sinceramente es una locura. Ya al fin, después de mucho tiempo, se han filtrado las primeras imágenes oficiales de esta equipación y las ha filtrado Herba Fein. Herba Fein ha filtrado estas fotografías que son alucinantes. Son alucinantes porque la próxima segunda equipación del Liverpool también lo es. Y bueno, sin más violación os vengo a enseñar esta equipación. Esta es la segunda equipación del Liverpool para la próxima campaña, para la próxima temporada. Y es una auténtica locura. Os voy a contar antes de nada lo que pasó con esta equipación. O'Fogal en mayo del año pasado filtró la primera y la segunda equipación del Liverpool. Filtraron una primera equipación que era roja, porque siempre el rojo es el color de las primeras equipaciones, pero filtraron una segunda equipación que era verde pistacha, verde oscura, ¿vale? Entonces, esa en teoría iba a ser la próxima segunda equipación del Liverpool. Pero finalmente esa equipación ha pasado a ser la tercera equipación, ¿vale? O'Fogal filtró la primera y también la segunda, pero esa equipación, la segunda, finalmente no va a ser la segunda, sino que va a ser la tercera. Entonces, la que no conocemos es la segunda, porque si la segunda que se filtró va a ser la tercera, la segunda en realidad no la conocemos. Y ya la conocemos porque va a ser esta. Esta va a ser la próxima segunda equipación del Liverpool. Y la que filtró O'Fogal va a ser la tercera, ¿vale? Va a ser verde oscura, verde pistacha y está bastante guapa. Pero a mí esta me gusta mucho más. Y lo que sí sabíamos es que iba a ser blanca, ¿vale? Hice un vídeo el año pasado diciendo que iba a ser blanca y que iba a ser bastante llamativa. Pero sinceramente no me esperaba que fuera a ser tan, 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 tan llamativa, porque es una auténtica locura. O sea, es mirarla y te vuelves loco, loco. A ver, esta equipación tiene el nuevo template de la marca Nike. Tiene un diseño que está presente también en la primera equipación. Y a mí, en este caso, me gusta cómo se ve porque apenas se ve el nuevo template. O sea, en la primera equipación del Barça, por ejemplo, se ve mucho esta separación. Una separación que comienza aquí y que separa la zona superior de esta zona. Pero en esta segunda equipación del Liverpool la separación apenas se ve. Entonces, por eso me gusta cómo se ve el template en esta equipación. Y bueno, el color principal es el color blanco porque el blanco es el color que han utilizado, pero luego vemos un gráfico que es alucinante. Este gráfico ya estuvo presente y estará presente en la colección que la marca Nike está preparando para el Liverpool. Porque sí, saldrá esta equipación y junto a esta equipación se lanzará una colección. Un abrigo, una sudadera, unos pantalones, una camiseta. Y claro, esos artículos o FOBAL los filtró hace mucho tiempo y tenían este gráfico. Y este gráfico, en esta segunda equipación, está incluso aún más presente. Y como bien veis, es una auténtica locura porque yo es verlo y me vuelvo loco. Me vuelvo loco, tío. Es blanca, pero luego vemos que hay azul, amarillo... O sea, el gráfico parece que tiene un montonazo de colores. Es azul, verde, morado... O sea, mola un montonazo, tío. Y es exagerado. O sea, es exagerado porque la sensación que te produce el ver este gráfico es una sensación flipante. Porque yo estoy flipando al ver este gráfico. El escudo está en color negro. El logotipo de la marca Nike también está en negro. La publicidad también está en negro. Y luego vemos que hay un montonazo de negro en las mangas, ¿vale? Esto lo hemos visto en otra equipación, pero no sé en cuál, tío. Esto de las mangas creo que lo hemos visto en la... ¿En cuál era, tío? La primera equipación del Wolfsburgo para la próxima temporada tiene algo así en las mangas también. Entonces me recuerda mucho a la primera equipación del conjunto alemán. Y vemos que las mangas, el final de ellas, está también en color negro. Un color que se utiliza en la publicidad, en el escudo y también en el logotipo de la marca Nike. Así es por delante y, bueno, así es por detrás. El color negro es un color que, a pesar de todo, está muy presente en la segunda equipación del Liverpool. Y, sobre todo, está presente aún más en esta parte trasera. Esta es la parte trasera y aquí vemos el color negro en las mangas y también en la parte trasera del cuello. Porque el cuello, en la parte trasera, tiene mucho negro. O sea, mirad todo el negro que hay en la parte trasera del cuello. Justo aquí hay un montonazo de negro. Y también se puede apreciar que han hecho un huequecito, un hueco bastante grande para el nombre del jugador y también para el dorsal. Y, bueno, así va a ser la próxima segunda equipación del Liverpool por detrás. Vamos a esta imagen. La habré puesto de miniatura y es una locura. O sea, es una locura este diseño tan llamativo y tan espectacular. Y aquí otra imagen más. Así vestirá el Liverpool la próxima temporada de visitante. Siempre que jueguen fuera de Anfield utilizarán esta equipación. Y, chavales, el Barça esta temporada ha utilizado una segunda equipación morada que tenía un escudo bastante llamativo. Sinceramente, lo más llamativo de esa segunda equipación del Barça era el escudo. Y esa equipación la han utilizado en la Liga, pero en la Champions y en la Europa League no la han podido usar. Os lo juro, en la Champions y en la Europa League no han podido usarla. ¿Por qué? Porque la UEFA no se lo ha permitido al Barça. Y yo creo que con esta segunda equipación del Liverpool va a suceder algo parecido. No sé por qué, pero yo creo que algo va a pasar. Porque es muy llamativa y a mí me extraña que no la prohíban. Os lo juro que creo que va a pasar algo. Pero bueno, pase o no pase nada, esta va a ser la próxima segunda equipación del Liverpool. Así vestirá el Liverpool la próxima campaña. Ha sido un placer. Gracias por verme, seguirme en TikTok, en Twitch, pero sobre todo en este canal. En Gol de Sergio, porque estamos a puntito de ser 4.000 personas. Así que vamos a por los 4.000. Un abrazo, gracias por verme y hasta la próxima. Chao. Chao.